Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hora de comer! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Rico! ¡Vamos! Antes de comer Antes de comer Siempre, siempre Lávate las manos Restriega con jabón Limpiecita ¡Hey! ¡Meu, meu, meu! ¡Sí! ¡Meu, meu, meu, meu! ¡A comer! ¿Cuándo estás comiendo? ¿Cuándo estás comiendo? ¡Siéntate! ¡A comer derecho! ¡No te muevas! ¡Grande y fuerte te pondrás! ¡Disfruta tu comida! ¡Disculpe! Después de comer Después de comer Gracias, mami Gracias, papi Gracias por esta comida Gracias ¡Gracias! ¡Daremos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡A comer! ¿Tienes hambre? ¡Rico! ¡Vamos! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!